Hola que tal, bienvenidos videojugadores a un episodio mas en estas casarías de DNI Video Games Videojuegos para tu vida, pues el dia de hoy les vamos a presentar poquito de lo que hemos comprado No ha salido bastante, no ha salido lo que uno quisiera, pero esta bien, porque? Porque pues ya son los tiempos en los que la gente se queda con sus cassettes, que se queda con sus consolas Que es en ocasiones lo que mas llaman la atencion, saludos a un amigo del publico, de los que nos ven Que nos pidio un video sobre los juegos de Super Nintendo proximamente, tambien vamos a grabar Cuales tenemos, espero que no se lo pierdan, recuerden que todo esta en venta, compramos y tambien cambiamos Vamos a comenzar por aca, el fin de semana pasado vino un muchacho a traerme este Play 2 Este lo agarramos por la refacción, porque no lee los discos, entonces nos sirve de pronto varias partes Como puede ser el eliminador de corriente, el RCA, el control, se me hace que tampoco no funcionaban Asi que pues ahi nos tuvimos que aventar un voladillo Pero igualmente lo compramos a un precio accesible Este mas o menos nos salio asi, unos 200 pesos, no recuerdo ya cuanto lo compramos Pero mas o menos verdad, tambien compramos este Win, que traia estos jueguitos, jueguitos de deporte Pues que a casi nadie le gusta, pero pues de un modo, las cajas nos sirven para otros juegos Que de pronto las traigan maltratadas La consola si funciona, si lee bien los discos, de falta de sus tapaderas como pueden ver Pero es retrocompatible con los juegos del Gamecube Lo cual también es muy bueno, porque en ocasiones vienen los clientes Oiga no tiene uno retrocompatible, claro que si verdad, lo vamos a vender a un precio económico Traiga su sensor, traiga su non-shop, que no funciona No traiga Wi-Mode, traiga sus cables RCA y cables de alimentación Y esta memoria de Play 1 Y estos controles de Play 1 también Todo esto se lo compramos por 350 pesos, claro Un precio pues razonable Todas las circunstancias de que no esta completo De que le falta su Wi-Mode Pero pues varias cositas si nos pueden llegar a servir por separado También hace que serán unos 4 días Vino un muchacho a traernos este juego de Xbox One De FIFA 2018 Le mando un saludo a Tototote Muchas gracias por venir a ofrecérnoslo Está funcionando Me imagino que bien, porque no tengo Xbox One Pero el disco está en buen estado No estoy en una basurita ahí Pero está en muy buen estado Este FIFA 2018 Para los que les gusta el FIFA, para mí, todos los FIFA son iguales Entonces, el 18 está perfecto Y también, también nos trajo este Nintendo 3DS Que para mí, pues fue una buena compra A este lo compramos a un precio de 150 pesos Este nos lo trajeron y nos lo vendieron en 700 pesos Este pues se queda para mi colección ¿Verdad? Que en realidad ya había vendido todos mis 3DS XL Pero este me gustó Trae su lapicito Trae su memoria de 4 GB Su cargador Y traía aparte este jueguito De Resident Evil Revelations ¿Verdad? Este, ya les dije el precio Creo que sí, ¿no? 700 pesos Es un buen precio para mí Sinceramente Pude haber regateado Pero dije, no, pues ya es un precio excelente Y bueno Me despido de todos ustedes No sin antes recordarles que los esperamos En el Mercado Municipal de Jocaliente, Zacatecas Local número 72, segundo piso Números en descripción Para quien guste vendernos o comprarnos Aquí estamos a sus órdenes Hasta la vista Y nos vemos en el próximo video Chau Chau